Presento, soy el suegre, el payasín, y yo les traigo este videín. En este video, terminando de grabar el anterior donde vimos la encuesta y hablamos un poco sobre los resultados, pueden verlo por aquí en una tarjetita, el video anterior, vamos a leer la opinión, y pongo esta canción porque hay unas que dan risa, otras son más serias, pero hay opiniones del tipo ZZZZZZZ. Entonces, vamos a ver lo que opina la comunidad sobre la época de ARK-5. Así que, voy a ir poco a poquito, yo ya vi un par, por eso voy así, prepárense. Opinión general de la era de pendulos endolinks, ¿qué te gustó? Sí. Bien, vamos bien. Nada, empezó ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ monstruos para utilizar las invocaciones anteriores. Bien, buen, bien, bien. A mí me gustó la era de péndulo por la gran cantidad de mazos que se llegaron a formar en este tiempo. Entender su método de invocación. Bien. Considero que se quedaron cortos los péndulos. Eso también. La verdad, detesté todo. Bueno. No es que te vaya a agradar todo lo que salga, así que yo lo entiendo. Las melodios y PKs. Ok. Este es Adreculen. Lo único que no me gustó no es que esté mal, solo es una opinión propia. Fue las habilidades que lo bufearon a un tal punto. Una carta te da tanta consistencia. Ya ves. Shanké, Shanshe y Common of the Dunking. Péndulo Best Deck. Este fue el gato hielo. Las habilidades que sean decks péndulos pueden errar una mayor fuerza y que para tener las zonas de péndulo, aparte sea de skill y el meta variado antes de Black Rose. En eso estoy de acuerdo. Era bien un meta muy variado antes de Black Rose. Me gustó mucho que... Me gustó que en esta era habían buenos decks económicos. Por ejemplo, Avis Actor, Fluffal, PK, etc. Fue una muy buena era para nuevos jugadores y para personas que no querían dejarse muchos recursos en nuevos decks. Muy buen comentario. Donde quiera que estés. De maravilla. Tan chidos. Pienso que los espacios de péndulo deberían estar permanentes para que ciertos decks no abusen de su habilidad para así ser fuertes. Okaije. Ese es alguien de aquí. Este Okaije lo delató. Este es alguien de aquí. Me está puesto que incluso está aquí. Ese Okaije es algo que solo aquí la gente de la plataforma dice. Míralo a su Okaije. Ese es Okaije. Cuidado, eh. Es Alejandro. Para mí que es Alejandro, la verdad. Me gustó mucho la variedad de estrategias péndulo. Había decks péndulo para cualquier tipo de jugadores. Yo armé Horny Knights como funcito y los terminé usando en el reino. Kick W. Este también es alguien de aquí. Joder. Qué grandes estos dos. Me gustan. Buenos comentarios. Al menos, los hubo más suspéndulos que llegaron al meta y no tuvieron que esperar 3 años como los de 5 de Kick W. Estos 3 son de aquí. En general, me voy satisfecho con cómo se implementó el mundo de Arc 5 en DL y la mecánica de péndulo en general. Así como también el hecho de que no hayan dejado olvidado los otros métodos de invocación ni los otros mundos. Por otro lado, lo que no me gustó fue que hayan quitado el ticket de Kuribu y hasta cierto punto algunas skills un tanto rotas. Aunque tampoco me quejo del todo porque yo también las aprovecho. Aquí es de buen comentario. Engloba y comparto tu opinión. Me parece muy bien, de hecho. Muy, muy bien. La verdad, ese nuevo mundo trajo muchas estrategias y ayudó a algunos decks que ya no se usaban mucho. Aunque obviamente ayudó más a otros. Te hablo a ti, didi, didi. Ja, ja. Ok. Me gustó de la era péndulo que liberaran muchos decks de la mecánica péndulo con relevancia en el juego. Aún sin ser todos los decks competitivos que sean jugables. Y al menos Cogworthy es algo para agradecer. Muy buen comentario, estoy de acuerdo. Solo hay uno que otro comentario que daba risa, eh. No, yo me esperaba más gente poniendo ZZZ. Esta gente sí de verdad viene basada, eh. Mira, hasta el momento hay comentarios que estoy completamente de acuerdo y me alegra que tengan esa perspectiva, la verdad. Porque todos estamos conscientes de que hay skills que volvieron rotos a los decks. Yo creo que eso nadie te lo va a negar. Nadie te va a decir, no, didi, didi no se volvió meta por skill. Claro que no, no. ¿Cómo vas a creer? No te va a decir nadie eso. Entonces todos estamos conscientes de ello. Y me alegra que la gente hay que se lo tomen con humor, como este compadre que se lo toma con humor. Y hay otros que pues se pueden enojar porque les digas eso. En cualquier caso, pues vaya, es una forma de nerfear los decks. Una vez que ya son muy fuertes, le pegas el skill y ya. Eso yo lo había leído. Me gustó la mecánica. Simona la cacariza. Esta es a Marcos. Me gustó la mecánica de invocación por péndulo. No me apareció tan roto como lo pintaban. Y a excepción de Odais, hay decks económicos como Dynamis y Abyss Actor para jugar un deck péndulo en condiciones para jugadores nuevos. Excelente comentario. Excelente. Algunos decks eran muy jugables. Correcto. Eso de que eran muy económicos, Dynamis te lo hacía es muy fácil. O sea, y no era el deck más fuerte del mundo, pero... Era. Es bonito. Es agradable de jugar. Es chido. Eh, cuidado que igual en la caseta te salía un Dynamis y te reventaba y no podías parar los golpes. No pude disfrutar mucho de esta era, ya que había dejado muy de lado el juego y más con la llegada de Master Duel. Sin embargo, jugar decks como Fluffer y Super Heavy fue divertido. Empezó muy lento y se trató mucho en sacar buenas cartas péndulo. Pero muchos decks cambiaron su forma de jugar gracias a su nuevo soporte. Recuerden que cuando sale un nuevo mundo, este va con cosas básicas. No inicia muy muy potente. Bueno, invoked sí, pero ese... Eh, a excepción. Jeje. Y pinche invoked. Pero, eh, a priori la mayoría de mundos que salen no inician rotos, sino que van haciéndose fuertecitos con el tiempo. Por más fanático que sea de Abyss Actor, creo que lo mejor deck 5 fueron los D.D. Aunque no brillaron por la mecánica péndulo, sino por la skill. Completamente de acuerdo. ¡Ya saquen a Yugo! Ok. Siento que pudieron hacer mejor las cosas, pero los dieron más habilidad y que el juego ya depende de algunas habilidad. Ya. Soy relativamente nuevo en D.L. y de lo poco que he jugado me ha gustado el cómo se lleva, aunque hay ocasiones en donde si da pereza hacer según qué cosa. Pero entre todo me deja entretenerme en mis espacios libres. El cambio del campo con las zonas péndulo y la sinergia del método de invocación con los decks ya existentes. Me alegra, a él le gustó el cambio. Pues sí, po. Jugar con mi bebecito Sawagot. Los arquetipos del anime. Bueno, estos son los comentarios que yo quería leer, eh. Al comienzo no me gustaban los péndulos. Dijeron que iban a romper el juego, pero realmente solo un par de decks péndulos pudieron hacer algo realmente relevante en el meta. Cuando me famedicé con mecánicas no me parecieron rotos y algunos decks son divertidos como Metal Falls. No fue mala era. 6 de 10. Uy, pero yo le daría más, ¿no? Un 7 de 10, digo yo. 7, 8 de 10. Metal Falls a mí me pinche encanta. Es un deck de maravilla, la verdad. Los PK, espero que le saquen nuevo soporte. Como el Link Rusty. Bastante buena, la verdad. Este Demon Man. La verdad, fue una era muy corta. Si bien a inicios de año pareciera que tendríamos un meta péndulo, el mismo dependía de skills que se ajustan o no hicieron en realidad un meta de péndulos. Pero la misma murió después de que tocaron las skills. Y ahora regresamos a un meta. Donde ningún deck es péndulo en conclusión, una era que fue demasiado corta y que debía durar al menos hasta la KC de septiembre. Un saludo suegra, amo su directo y espero que no se hubiera gustado leer esta biblia. Para mí fue que llegara más soporte a los D&D porque es mi arquetipo favorito, pero es mi humilde opinión. Y es lo que me gustó a mí, no tiene por qué afectar los resultados de los demás. Está bien que compartas tu opinión, de hecho es por la razón que yo quería leer esto. Más allá de que me parecieron graciosas un par de respuestas como pues Hippo o el vato que puso zzzz. En lo personal me interesaba mucho saber la opinión de la comunidad y cómo se tomaron la época de Ark5 porque trato la manera de saber qué opina la comunidad para de esa manera hacer como un consenso de lo que la comunidad cree y entender un poco más cómo estos pueden ir aceptando las nuevas cosas. Que si bien yo soy un fulano cualquiera y lo que yo diga no va a afectar al juego. O sea, que yo diga, oye está roto D&D, Konami no lo va a nerfear, pero me alegra, me gusta leer a la comunidad, vaya. A mí sí me hace una maravilla. Para mí fue que llegara más soporte a los D&D porque es mi arquetipo favorito. Ah, yo lo había leído. Esta opinión de este hermano de en general estuvo bien a lo largo del año, siempre hubo algún deck péndulo en el meta, aunque en su mayoría para poder estar a la altura necesitaron skills. Primero, Avisactor más o menos estuvo ahí, estaba como esa competencia de van compitiendo y a último minuto pues le rebasó otro deck, pero no dependían de skill, podían utilizar tumbas selladas o podrían utilizar otra skill, en su mayoría tumbas selladas, pero tumbas selladas no viene a darle consistencia al deck. Avisactor hacía cosas buenas por su cuenta y eso le hacía muy bien. Llegó a ser un tier 3 bastante sólido, un rogue, pero el punto es que no ocupaba una skill, no era skill dependiente. Lo de Metal Foz, más o menos se puede decir que igual. Si bien tener un campo para destruir de gratis con el efecto del Metal Foz, está bien, se agradece, no son dependientes al 100% de esa carta que va a salir, vaya. No hay una skill que diga, devuelva un Metal Foz, roba una Metal Foz Fusion. No, sino que viene para ayudar a hacer sus jugadas, pero no viene a romper el arquetipo o el deck. Entonces, yo creo que Metal Foz y actores del abismo son como los representantes péndulo que pueden hacer algo sin ser skill dependiente al 100%. Les ayudan las habilidades, como todo en el juego, pero no es DDD ni Odd Eyes, que ellos sí dependieron de la skill. Aún lo hacen. Lo mejor en muchos años. No te voy a mentir, en todo lo que llevo jugando The Lynx, la época que más he disfrutado jugar ha sido esta, la época Arc 5. Entonces, pues ya ves, es que no son decks anime, excepto Abyss Actor, que sí tiene skill, pero es mala. Ya sí. Este, yo he disfrutado mucho The Lynx y de hecho, en la época que más o menos dije, está muy divertido, de verdad, quiero jugarlo mucho tiempo. Fue en Sexile, porque los sexys me gustaron muchísimo, y ahora que ha llegado Arc 5, y ahora con Brains, que va a llegar, para mí The Lynx cada vez se vuelve más entretenido y más divertido por la diversidad de deck que puedes armar. Estuvo muy bueno, nada más que siento que debieron tomarse su tiempo para poder entrar más a la historia y los personajes de Arc 5, antes de que suelten Brains, pero bueno, ni Pex. Al final, confío de que Konami continúe con la historia de Arc 5. Me parece bien. Buen Fun, ya sabemos quién es esta persona. No hace falta que yo diga quién es, pero la mayoría de la comunidad va a conocer quién dice esto. Péndulos Best Decks era Let's Go. Metal Foes, los OST, muy buenos temas. Los péndulos, me quedé esperando más péndulos en las últimas tres cajas. ¿Eso es cierto? Ya no salieron más. Y estábamos en la época péndulo, buscando los péndulos. Morpachick. Más o menos. Z, 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 Z. Una buena era que, en estos últimos meses, con las habilidades se aportaron decks buenos para crear variedad en el PvP. Ok. Está cool. Pudo ser mejor. Eso sí es verdad. Estuvo piola. Ahora que vengan... Ahora que se vengan los péndulos. Disfruto jugar péndulos. O DICE y DICE son mis arquetipos favoritos. Me pareció bien la rotación que tuvo el metajuego este año. Todo bien con los péndulos. No se romperon tanto tal vez como pensábamos, pero con Money le verá caraculos. No mames. Ya sé quién es ese también. Bueno. Este es alguien de aquí también. Seguramente está aquí en el stream. Es que, men, la forma en la que escriben, ni siquiera tengo que ver quién lo ha escrito para saber quién es. Que me los puedo. Convivo con todos los días con esta gente. En los Borpas. Entretenida. Avis Actor. Buenardo. También ya sé. Buenardo. Para mí, ARK V fue la segunda mejor serie después de 5D. No puedo evaluar DM porque infancia pura. ¿Cómo conocí Yugi? En Duele Linkus. Bueno, en Duele Links siento que falta lo mejor de la era. Pero bueno, Brains ya está por llegar. La diversidad de estrategias en diferentes tipos de invocación. Mis 10 para este comentario. Al inicio, nada. Qué grande. Al inicio, estuvieron con toda la mecánica de DL. Cuando salió más débil que vegano. WTF. No fue hasta que salió la caja de los actores del abismo. Que la mecánica empezó a elevarse y ya con D.E.D. y Odd se rompió. Hoy en día está bien. Aunque débil frente al meta. La mecánica péndulo. Lo único que me quejaría es que no le dieron una skill rota a los actores del abismo. Como si le dieron a Odd, DDD o Melodius. Gracias por el 10. Haz. ¿Ese fuiste tú, Tatamo? No te creo. No lo reconocí. Ese no, ¿eh? Ese me fue. Me gustó la implementación de estrategias nuevas al metajuego. Cada una con sus diferentes características y métodos de juegos. Que a diferencia de otros formatos, no se sintieron tan opresivos. Dando la oportunidad a decks que no son competitivos en hacerle frente. Mis 10 también a este comentario. Quien lo haya puesto, lo apoyo al 100%. A excepción de cuando llegó Black Rose con la skill potenciada. Que eso es relativamente reciente. Por ahí en mayo. Podías subir con el deck que quisieras. Estaba tan parejo el metajuego. Que podías pelear con el deck que quisieras. Podías llevar tu deck rogue. Y aún así tener una buena racha, la verdad. Nada. Que nunca fueron meta. Más o menos. Me gustó la llegada de los nuevos personajes. Las cajas como Maximum Gustav con el Manju. Algunos de los decks me encantaron. Y por último el ataque de... Salchichotron 3000 Max Power B2. Y el Coronel Sanders con una hamburguesa del McDonald's. Este debe ser Tarox. Más o menos. La diversidad de cajas que trajo consigo permitió una forma bastante variada. Variado. Al menos en la primera mitad de la era péndulo. Fue uno de los mejores mundos en mi opinión personal. De hecho. No me gustó mucho. La verdad. Fue una era muy dominada por decks que precisamente no usaban péndulos. Para mí solamente el D&D pudo usar bien la mecánica. Aquí no sé. No estoy tan de acuerdo. Pero bueno. Que de por sí ganó mucho por sus fusiones y soporte. Si se esperaba mucho más del Odise. Se dio soporte. Solo pudo ver su... Quería hacer un hipo. Pero me aguanté el hipo. Perdón. Si bien se le dio mucho soporte. Solo pudo ver su potencial. Y ya sobre el final. Posdata. Muchos quizás no estarán de acuerdo conmigo. Pero miren esta última tier list. Sí. Cero decks péndulos. Aguante Kaito. Oh no. En conclusión me gustan los péndulos. Bastante bien. Me fascinó mucho mejor que leer a Sextal. Las skills. Principalmente los de Magician y el Command. Impresionante como volvieron a los decks péndulo meta. Por poder tener escalas automáticamente era algo roto. Pero necesario para un juego como el The Lynx. Ya que en mi opinión lo volvió más divertido. Era lo que necesitaban para poder competir la verdad. El hecho de que ellos tengan escalas de gratis. Los puso con lo que había en ese nivel. No te voy a mentir que se rompe. Y para mí debe haber un condicionante tener escalas de gratis. No puede ser tan tan de gratis. O sea tiene que haber una restricción en lo que puedes hacer. Que sea solo para el arquetipo. Por ejemplo en el caso de. Puedes invocar gratis ese turno. Porque te da las escalas gratis. Pero no puedes hacer otra cosa. Que no sea o Dice o Magician o Performapal. Y de esa manera no puedes dejar dos negadores ahí. Pero igual como quieran. Ha bajado el nivel de Odice. Y el problemático era Diddy Deep. Y era más por las cartas. En complemento de la skill. Me fascinó mucho. Mejor he sorprendido. Que se agregaron la mecánica. Lástima que restringe las zonas a la era. Que no dominaron totalmente el meta como en TSCG. La implementación de habilidades por misión. Fue en esta donde agarraron fuerza. El nuevo tipo de invocación me pareció muy bueno. Y refrescante para un jugador casual. Acaba Raging. Pensé que sería degenerada. Pero fue tranquila. A la verga. Nada. Es muy débil depender de una skill pendulo. Que tengamos un meta donde el tier 1 o 2. Siempre fue cambiando. Melodius, PK. Melodius estuvo en el tier 1. O en el 2. PK, DDD, BA. Meglore. Metal Foz. Odais. Gandora. Prevan. Rose Dragon. Etc. Eso estuvo muy bueno. Porque fue un meta muy cambiante. La verdad. Para mí. Que me retiré en la era Xyz. Del TSCG. Me pareció bien. Y nunca sentía los péndulos. Los péndulos se arruinaron el juego. Yo creo que ya hablé en su momento de eso. Pero creo que no lo hice en un video. Si un día quieren que hable de eso. Muy, muy. Lo he hablado en stream muchas veces. Pero yo no estoy de acuerdo. Y nunca estuve de acuerdo con los péndulos se arruinaron el juego. Y de hecho hay gente que. Utilizando y viendo como está el Master. Y viendo como está el DL. Haciendo un poco de repaso. Pues han cambiado de opinión con los péndulos se arruinaron el juego. No saben la cantidad de comentarios. Antes de que llegaran los péndulos. En el chat del stream. Había gente de. Voy a dejar el juego por los péndulos. Entonces pues no. Vaya. Es que yo entiendo que a ti no te guste algo. Pero no por ello puedes. Tomar. Madre mía. Tomar algo como. Lo malo absoluto. No es. Satanizar a los péndulos. Más de lo que ya puede estar el Yugi. No sé por qué subió el coso. Eso decían de los rituales. Esos han dicho de un montón de tipos de invocación. Y me hace gracia como se. Crearon los links para. Frenar a los péndulos. Y hoy en día los Dex links son más rotos. Pero bueno. Bueno. Los links en general. Luego dice. No sé a qué se debió en ese momento en el TSG. Pepe. Pero aquí en los links se sintió como. Un tipo de más. Nada extraordinario. Pero tampoco nada de qué excepcionarse. Muy buen comentario. Completamente de acuerdo. Sube que cuando alguien haya respondido justamente ahorita. Ah. O sea que alguien. Bueno. Hay que. Sí. Ya vi que alguien tiene una respuesta. Por eso subió. Hay que cerrar para que nadie responda ahorita. Pensé que sería de generar. Pero fue tranquilo. La verdadera del formato. Y va a ser agot. Este ya sé quién es también. Bien. Si este no es Alec. Increíble. Que dio vida a Deck muy olvidados. Me gustó los PK y los Fluffal. Los eventos de perdonaje son de mi agrado. Además de que Arc 5 es uno de mis yugis favoritos. En general todo el día de nuevos mundos trae consigo nuevos personajes. Nuevos eventos. Toda una serie de arquetipos. Nuevos soporte. Nuevas habilidades. Y todo lo que falta por llegar. En sí esperando más de este mundo. Bastante bien. No se me ocurre algo destacable de Dark Fight. Excepto que fue una mala idea. Los dos péndulos vinieran con esa habilidad. Bastante de acuerdo. Voy a leer opinturas muy cortas. Para no hacer más largo el video. Le faltó Punch. Siento que aún pueden ser mejor. Se demoró mucho en ser meta. Fue muy... Fue buena la verdad. Se dieron decks muy divertidos. Y voy a dejar aquí en pantalla las otras... Bueno. Postdatas a Watari God. Pero sin Peno ni Glora. Postdatas a los péndulos. Kaka. Synchro God. Es estera. Es estera. En general me pareció una muy buena. Me esperaba un poco más de los péndulos. Solo los Light y DD fueron meta. Ahora son Rogue. Y ahora esperar a lo que viene de Brains. Sawatari God. Fue un buen incremento de poder en el juego. Aunque las mecánicas péndulo no llegaron a ser metas. Fuerte trajo un buen soporte para las... De más. Como lo fue la era Arc 5. Bastante bien. Estoy bastante de acuerdo con la mayoría de sus opiniones. No le pico aquí. Porque creo que si le pico. Me despliega otra opción. Donde ya saben los nombres de las personas. Y no quiero que eso se vea. Así que para evitar ese inconveniente. Vamos a ir finalizando este videíto. Bien. Entonces. Esto ha sido las opiniones de la comunidad. Sobre la época de Arc 5. Yo voy a dar una opinión. En lo personal. Me ha gustado muchísimo. La época de Arc 5. Ha sido la época en la que más he jugado este juego. Más lo he estremeado con... Más entretenimiento. Más de mí. Por así decirlo. Más energía. Porque así es memes. O bueno. Se puede hacer de todo hoy en día. Mira lo de Orgot. Pero eso no se puede hacer de otra forma. Si no es por la mecánica péndulo. Entonces este. Gracias a todo eso que se engloba. Que nos ha traído. Pues el juego va a evolucionar siempre. Y dependerá de ti. Si quieres ver los cambios como algo nuevo. Adaptarte. O simplemente pues dejarlo. Como quiera. No se le puede dar gusto a todos. Vaya. Eso es muy difícil. Sabemos que ha habido variedad. A mejorar las estrategias. Porque llegó soporte para los rituales. Tienes a los necros que fueron relevantes. Llegaron decks exis que fueron muy buenos. Burning Abyss. PK. La mecánica de fusión también fue soporteada. Por así decirlo. Y hizo bastante cosas relevantes. Los péndulos. Metal Foist. Actores del abismo. Muchos decks que igual fueron rogues. También destacaron. Prácticamente vimos todas las mecánicas utilizarse otra vez. Y no había como... Mira ahora la mecánica sincro. Y no había como... Algo que los dominase a todos. Hasta antes de Black Rose. De una manera tan notoria vaya. Antes de Black Rose. No había un deck que tú digas. Esto se los come vivo a todos. Ahora sí. Ya se nota bastante la brecha de Black Rose con otros decks. Pero... Hoy en día sabemos que... El deck... El juego va a ir evolucionando. Y nosotros tenemos que ir avanzando con ello. Espero que el video les haya gustado. Más allá de los emotes feos que ponen aquí la gente de la comunidad. Pues... Saben que pueden verme en la plataforma morada. Yo soy ahí. Todas las noches. Con la comunidad. Pueden pasar a verme. Ahí. En cualquier momento. Se los quiere muchísimo. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vamos a ver en un futuro directo. En un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.